El presidente Andrés Manuel López Obrador vetó la elección de Yadira Larcón Márquez y Rafael Luna Albizo como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, anunció el senador Ricardo Monreal Ávila. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, me informó que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha hecho uso de su prerrogativa constitucional para expresar objeción a los nombramientos del INAI. En unos momentos ampliaré la información, escribió Monreal en su cuenta de Twitter. Ambos fueron electos en el Senado con 74 votos a favor, 27 en contra y 4 diferenciados, el pasado 1 de marzo para un periodo de 7 años. El pasado 6 de marzo, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la elección del comisionado Rafael Luna Albizo por su cercanía con Ricardo Monreal. «No puedo opinar ahí porque no quiero que se malinterpreten mis comentarios», dijo el presidente en su conferencia matutina. Es la primera ocasión que el presidente ejerce su derecho del veto en el nombramiento de comisionados del INAI y se registra un día antes de vencer el plazo de 10 días hábiles para objetar la elección. Ahora, la Cámara de Senadores deberá nombrar una nueva propuesta. Marco Cortés, presidente del PAN, reclamó el veto del presidente y lo acusó de desmantelar al INAI. Así como López Obrador quiere desmantelar al INE, también quiere hacerlo con el INAI. «Este gobierno es completamente opaco, quiere toda la información reservada en los pocos proyectos que tiene su sexenio para proteger la corrupción de los suyos», escribió el PAN en sus redes sociales. El pasado 1 de marzo, después de 11 meses de varias diferencias entre los grupos parlamentarios de Morena y el PAN, se realizó la votación para la elección de los comisionados del INAI. El convenio otorgaba a la oposición, específicamente al PAN, la candidatura de Yadira Alarcón Márquez, mientras que Rafael Luna Albizo, quien fue director jurídico de la Alcaldía Cuauhtémoc cuando Monreal era delegado, fue impuesto por el propio senador. Con 78 votos a favor, Yadira Alarcón fue seleccionada como comisionada del INAI, mientras que Luna Albizo, a quien acusaron de haber reprobado los exámenes a los que se sometió y no tener experiencia en materia de transparencia, reunió 74. Por primera vez, los panistas Damián Cepeda, Xochit Galvez y el morenista César Cravioto coincidieron en oponerse a votar por Rafael Luna Albizo. Incluso, al desahogar el proceso de exploración de los perfiles, Xochit Galvez le puso cinco ceros a Luna Albizo. Luna ocupó el cargo de director jurídico en la Cuauhtémoc cuando Monreal fue titular de la embarcación entre 2015 y 2018.